Amor 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 ¡Gracias! Dime que faltó en tu corazón Que no se arregló Pronto días mucho mejor Poco a poco va el dolor No sé bien quién te dañó Pero con solo al tenerme Se siente mucho mejor Estamos solitos Muchas ropas en calor Destapamos el alcohol Música de reggaeton Me provocan tus labios Sin pensarlo te beso Y nunca nos prendemos Tengo fuego por dentro Y hoy te quiero ayudar Olvidar el dolor Mirar las estrellas Solitos corazón Vamos a la playa Solitos disfrutar Baby vente pa' acá Que hoy te voy a amar Música de reggaeton 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video